Hola, hola, saludos. Espero que te encuentres muy bien. Bienvenido a este nuevo tutorial donde te voy a mostrar la manera de cómo exportar chats, cómo exportar conversaciones de WhatsApp hacia Telegram. Vamos a ver cómo lo voy a hacer. Antes quiero invitarte a que te quedes hasta el final de este video para que veas cómo lo hago. También quiero extenderte la invitación para que te suscribas aquí en mi canal de YouTube, si estás viendo este video aquí en mi canal de YouTube, para que me sigas aquí en mi página de Facebook, si estás viendo este video aquí en mi página de Facebook. Eso me motiva mucho a seguirte compartiendo muchas cosas, muchos temas sobre redes sociales, marketing digital, aplicaciones, páginas web, cosas que te pueden servir en cualquier momento. Como puedes ver, estoy aquí en la escritura de mi teléfono y lo que voy a hacer es que voy a abrir WhatsApp. Voy a abrir WhatsApp normal, el WhatsApp que utilizamos todos comúnmente. Y aquí tengo una conversación conmigo mismo, una conversación pues que yo más o menos hice ahí con archivos de foto y texto para hacerles esta muestra. Como ven, me envié fotos, me envié esta foto y me envié el texto y vamos a proceder aquí a enviarme otro texto para que vean cómo voy a compartir este chat, esta conversación y así lo pueden hacer con todas las conversaciones que ustedes quieran compartir de WhatsApp a Telegram. Vamos a ir a los tres punticos superiores, como pueden ver, le vamos a dar clic en más aquí en la parte inferior de estas opciones que me presenta aquí y nos vamos a ir donde dice exportar chat. Esa es la tercera opción. Ahí le vamos a dar clic, como pueden ver, y automáticamente se me abre esta notificación, esta ventana dice Si añades archivos multimedia, aumentará el tamaño de exportación del chat. Esto quiere decir que si el chat que van a compartir, que van a enviar hacia WhatsApp a otra persona, tiene muchos videos, fotos, audio, etc. El tamaño será grande y aquí nos brinda una opción de enviar el chat sin archivo y o incluir archivos. Vamos a incluir el archivo porque aquí como ven yo tengo poquito. Incluimos el archivo y como ven se me abre esta ventana donde me aparecen muchas opciones para exportar el chat. Yo en este caso voy a seleccionar Telegram. Vamos a enviarle este chat a un contacto de Telegram. Como pueden ver, automáticamente abro el chat de Telegram y aquí me aparece una conversación conmigo mismo. Aquí me aparece mi contacto que me acabé de unir. Vamos a enviarnoslo ahí mismo. Ustedes pueden seleccionar aquí en la parte de búsqueda, pueden seleccionar también un chat de alguien a quien quiera compartir esa conversación o buscarlo entre sus contactos. Vamos a darle clic y vamos a darle clic en enviar. Como pueden ver aquí me aparece esta ventana. Vamos a darle clic en enviar el chat, enviar la conversación y automáticamente me he enviado esta conversación a Telegram. Se ha enviado el archivo del chat con todos los textos y como ven se han enviado las dos fotos. Ahí como pueden ver tengo que darle clic en descargar y automáticamente se descarga. Vamos a salirnos de aquí y nos vamos al Telegram donde yo me acabé pues de enviar esto. Como ven aquí me aparece las imágenes, las dos imágenes y me aparece el archivo del chat. Como ven lo acabo de descargar, voy a abrirlo y me aparecen los mensajes que me ha enviado con hora, fecha, el mensaje de archivos adjunto y me aparece el nombre y todo. Esta es la manera de cómo exportar chat de WhatsApp a Telegram. Así es como se envía una conversación, unos archivos de WhatsApp a Telegram. Esta es la manera de cómo hacerlo. Eso es todo amigos, espero que les haya servido mucho este tutorial. Si te gustó compártelo, dale manito arriba. Si estás aquí en YouTube, suscríbete. Sígueme aquí en mi página de Facebook y comparte este video si estás viendo este video aquí en mi Facebook. Les reitero que eso me motiva mucho a seguirles compartiendo muchas soluciones sobre marketing digital y redes sociales. Eso es todo amigos, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!